El director de la Junta Municipal de Villa Gautier, Rafael Anglón, encabezó un operativo de desinfección de aceras, calles, locales comerciales y oficinas públicas, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y la empresa Cementos Panam. Bueno, en general vamos a limpiar la comunidad completa, pero vamos a desinfectar la comunidad, a limpiar la calle, a limpiar los patios. Es un operativo de limpieza en general, para darle como higiene a la comunidad en conjunto, como te vuelvo y te digo, con el ayuntamiento y el equipo de trabajo que tengo los muchachos de los bomberos. Asimismo, el Ejecutivo Municipal Externó, que asumió el cargo con responsabilidad, con la mira puesta únicamente al servicio de su pueblo, llevando soluciones precisas y tocando las puertas necesarias. De su lado, el Intendente General del Cuerpo de Bomberos de Villa Gautier, Coronel Samuel Nova, destacó que el operativo ayudará a contrarrestar la propagación del COVID-19 en las personas vulnerables. Realmente, el operativo se trata de higienizar la ciudad, el pueblo completo. Vamos a utilizar el cloro, mucho cloro, un poco de shampoo o detergente. Todo el área entarbiada, el parque, las escuelas, colegios, todo. Aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los ciudadanos a quedarse en casa, no salir de sus hogares, si no era exclusivamente necesario. Bueno, le voy a dar un mensaje y es que colaboren con nosotros quedándose en casa, que por favor atiendan y acudan al llamado del toque de queda, así nos hacen el trabajo nosotros un poco más suave. Para La Voz Sin Censura, Logan Jiménez.